La encargada de la visitaduría regional de la cuenca del Papaloapan de los Derechos Humanos, Isamara Arano, señaló que el IEPO y la Secretaría de Salud son las dependencias que más quejas tienen en su contra por violación de los derechos humanos. Ok, mira, lo que fue el año pasado, las dependencias que más cometieron arbitrariedades o de alguna manera se iniciaron quejas en su contra, fue en contra de IEPO y en contra de Secretaría de Salud, ahorita lo cual con esas dependencias ha habido el problema de que como ha estado bloqueado, a veces no se está elaborando, se nos dificulta un poco al poder darle el trámite correspondiente y de alguna manera, bueno, darles la solución y poder terminar con esos expedientes por esa misma situación. Bueno, en sí, los problemas que más se han visto tocante a IEPO son las destituciones de algunos profesores, los cuales han sido separados, por ejemplo, de su centro de trabajo, escuelas donde ellos están laborando sin motivo o razón alguna que pueda ser justificable por la ley o por algún procedimiento que se les haya iniciado. Así es, entonces, al no cumplirse con ese procedimiento, bueno, se estipula que al haberle separado de su trabajo, de su centro de ascripción, bueno, se están cometiendo violaciones al debido proceso. Así es, el año pasado tuvimos varios expedientes en contra de la Policía Estatal, destacamentada aquí en San Juan Bautista, Tuxtepec, también otras similares en el municipio de Loma Bonita, motivos serían porque cuando la detención o cuando se efectúa una detención ha habido golpes hacia las personas. Asimismo, señaló que con estas dependencias se dificulta darle una respuesta a los afectados debido a que por lo regular siempre están en paro, situación por la cual estas quejas demoran un poco más. La encargada de la visitaduría dijo que llevan cuatro expedientes de queja, dos educativos, uno en Cozolapa y otro en Ojitlán. Además, de otro en contra de un agente de Policía de la Esperanza en San Juan Lalana y otro en contra de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Acatlán. Esta oficina en la región cambió de domicilio y la encargada de la visitaduría lo dio a conocer. Sí, nos encontramos en la calle Juárez número 659 entre la avenida 18 de Marzo y avenida Jesús Carranza en la colonia Lázaro Cárdenas. Con edición de David Barahona informó Dora Timoteo.